jajaja oye youtube nos pondrá restricción de edad por esta mamada jajaja jajaja hey chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video tenemos gameplay porque me estuvieron pidiendo muchisimo que jugara con mary jane pero hay varios problemitas para encontrar una version que tenga ese truco activado Ahorita les comentaré que fue lo que pasó Pero bueno, ya encontré una muchachos Tienen que meterse aquí al área de trucos El código es Girl Next Door, la chica de La chica del otro barrio, la chica de al lado Algo así es en español, pero bueno Ya tengo aquí a la buena Mary Jane Ya lo tengo lista para pelear Y vamos a proceder a realizar Un par de misiones con ella Ah, es para que se dé un quemoncito de lo que era Tener a la empoderada Mary Jane que Se aburrió de estar por fin secuestrada Y dijo, ahora me voy a poner a hacer algo Y pues, que mejor que pelear contra los malos Chicos, y aquí está Esto es territorio de los Skulls Encontraré al asesino del tío Ben Aunque tenga que pasar por encima de cada uno de los Skulls Para hacerlo A ver, ustedes no lo saben, pero yo nunca había jugado este juego en español Es la primera vez que escucho ese doblaje de Spider-Man Y vean, o sea Peter se quitó la ropa y se puso un vestido Ay chicos, es Mary Jane De hecho podrán ver arriba a la izquierda Que sale hasta la vida de la muchacha No es un mod No, 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 mis estimados Es un truco que traía el juego Podías acceder a él Sin embargo Hubo algunas complicaciones Allá por el lejano 2002 Ya hace 20 años Que Metió en aprietos a los desarrolladores O sea, tenemos todas las habilidades No, no, no cambia absolutamente nada Lo único que hace es que podemos Hacer que Mary Jane suelte unas patadas Que Por cierto, ahorita Quiero, quiero mostrarles algo Algo curioso Vean como da las patadas Es un vestido De un muy buen material Porque se estira De una forma impresionante El escudo Fíjense, yo no sabía Ahorita me puse a investigar Y me encontré con blogs Donde Les voy a platicar el chisme Lo que sucede Es que hay una escena Específica Al final del juego Donde puedes jugar Con Mary Jane En la batalla Contra el duende verde Pero al final Pues resulta que Mary Jane O sea, la chica de la película La secuestrada Se besa con Spider-Man En este caso Pues con Con el héroe ¿No? Y no consideraron Que si ponías la Si ponías el truco De jugar con Mary Jane Pues se valía madre todo Y tenías un beso lésbico Ojo 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 Voltea Mary Jane Voltea Ojo chicos Porque yo tengo a la muñeca Es una muñeca de 2002 De todas Que hay en el planeta Esta es la que Me llama la atención Que eligieron esta En vez de Al final Sale con Una ropa Diferente Y hasta con el Pelo suelto Pero dijeron Oye, no wey Hay que hacer que Mary Jane Tenga el pelo amarrado Como en la batalla Contra el duende verde Se va a ver bien cagado Y es que neta La falda se ve Muy cagada Ahí tenemos A la mujer araña Muchachos Obviamente Canónica del universo De Renueva tus votos Como no puede ser De otro modo O sea A saber que otra misión Nos podemos encontrar ahora Me da risa Porque con el duende verde Si le pusieron un traductor Y todo O sea Es un personaje Totalmente diferente Pero no Mary Jane Es lo mismo Que pedo wey Pobrecita Oh Hostia Verga wey Le puedes ver el trasero Y todo Que pedo wey Ve como se estira El vestido Es un muy buen material Hecho por Edna Moda Específicamente Hecho para Mary Jane Y sus poderes arácnidos Ah ojo Un secreto descubierto Yo tengo la versión De PC Banda Original y todo Pero La borraron Estaba leyendo Que eliminaron La posibilidad De jugar con Mary Jane Porque hay gente Que se escandalizó Con eso De que podías dar Besos lésbicos Y esas cosas Y pues solicitaron O sea ya ven Que en ese tiempo Estábamos en una época En la que no manches Ser gay es No manches Super tachable wey Ahorita pues ya Afortunadamente Ya es más normalizado Pero Imagínense En un 2002 Bandita Con la iglesia Y todo este pedo Bien marcadito Pues Se hizo un escándalo Entonces Decidieron borrar Esta posibilidad Así saben como que Como el hot coffee De De gran default Wey No es que Es lo mismo Ver a dos mujeres Besándose Que al silley Cogiendo Es una morra No Super igual Super equivalente Este pedo Recuerdan ese programa Cybernet Donde salía Alexandra Vicencio Se llamaba la presentadora Que te pasaban trucos Me enteré de esta posibilidad De jugar con Mary Jane En ese programa Y yo pensaba Que era un juego Donde tú rescatabas A Spider-Man Porque literal Creo que Alexandra Vicencio Decía en la narración Para que tú rescates Ahora al hombre Araña Y no seas la chica En apuros Y yo así Ah cabrón No mames Pero no Resulta que era un truco Ya eso lo descubrí Muchos años después Y está realmente cagado Porque durante años Iba a los tianguis Digo yo La verdad pirateaba Mis juegos antes Cuando era más morro No había dinero Y yo preguntaba Oye es culpa Un juego de Mary Jane Y todos se quedan Como que este pendejo De que está hablando Pero es que yo pensaba Que esto era un videojuego Tal cual Ya sea Ya sea lo que vinieron No crean que no los conoce uno Porque uno los quiere Ya sea lo que vinieron Claro que vamos a Despertar el momento Controversial La verdad es que Que exagerados Es nada más Por una curiosidad Que trae el juego Que puede ser que Mary Jane Se bese con ella misma Digo Actualmente ya soportamos Lucky Que ya podemos aguantar Que el protagonista Se bese con su variante Ay no Pero en el 2000 No me vayas a poner Que la Mary Jane Se besa consigo misma Porque eso es lésbico O sea aparte de que Eso será de alguna forma También Algo Incestuoso Porque Podemos decir Que es su hermana gemela O algo por el estilo No lo sé De hecho chicos Les repito Si quieren Por algún motivo Probar esta Este truco Esta desactivado Por lo que noté En las versiones de PC Y La versión americana De Spider-Man De 2002 Para Playstation 2 La que estoy jugando Es la versión europea Entonces Para que lo tengan presente Muchachos Al menos así me funcionó A mi Tuve que buscar una Una versión del juego Europea Para poder correr esto De lo contrario Pues sería imposible Tener a la MJ Partiendo culos Se podría armar O sea Si se pone una las pilas Podrías armar una historia Muy interesante Con esta Mary Jane O sea Podría ser que Se hartó de su padre Y ella fue la que Recibió la picadura De la araña En aquella presentación En la preparatoria Peter Parker Quedó como estúpido Ella se siguió Cogiendo a Flash Sin embargo Ahora que somos Mucho más poderosos Que Flash Le dijimos Que le bajara De huevos A su bullying A la verga wey Y ahora nosotros Nos encargamos De bullying A toda la preparatoria Todo Mick Down A la verga wey Y no sé Podemos decir Que el duende verde Quiere asesinarme Porque le rompí el corazón A su hijo wey En vez de Porque me interpuse En su camino Podemos armar Un muy buen Watif Muchachos Un muy buen Watif Que levante un carro Que levante un carro Tomala papá Que levante otro Que levante otro Que levante otro Miren nada más Pinche mamadísima wey Hoy vas Hoy Uy Joderle Está bien flaquita Eso no es proporcional Mergain Eso no es proporcional Wey Podría levantarle autos Todo el día Órale Órale A la verga wey Una hora con el buitre A ver una batalla de jefe Ya hace falta una batalla de jefe La para que vean nada más Que esta muchacha Se puede desempeñar En cualquier ámbito En cualquier ambiente Miren Dar un combate aéreo Contra este anciano wey Oh ¿Verdad cómo soporta Los bombazos wey? O sea neta A Harry se le quedó Partida la cara Y Mary Jane aguanta todo wey No le duele nada Papá No le duele nada wey Oh También podríamos decir que Porque como tiene la voz de Peter Digamos que es Peter Que Anduvo con Mary Jane Y encontró un fetiche Donde le gustaba Vestirse de mujer wey O sea también También puede ser Y ya Con base en ello Desarrollaron este gameplay O sea pueden ser muchas posibilidades Banda Neta Activision No en general ¿Qué pedo Estados Unidos? ¿Por qué se ponen tan pesados wey? No se les va a caer el pito wey Que ojo Es una idea millonaria Marvel Para un juego de celular Digo no creo que quieran hacer una megaproducción de esta idea Pero Marvel Mega idea Un juego donde Mary Jane sea protagonista Y tengamos que rescatar al hombre araña Estaría súper cabrón wey Yo lo compraría Yo lo jugaría wey Lo terminaría al 100% Lo platinaría Es una gran idea Si de niño me pareció una gran idea Ahorita de adulto no crean que es menos No sé O sea por supuesto que yo pensaría Que Mary Jane podría protagonizar un juego Entre ella y wey Y ya giro argumental inesperado A mitad del juego Wey se muere wey Uh Se cae wey Se cae del puente Mary Jane no puede salvarla Y se rompe el cuello Son detectives wey Podría ser un muy buen juego de detectives O O Un guatip de renova tus votos Donde No sé wey Te juegas tanto con Spiderman Como con Mary Jane En modo mujer araña wey También se puede dar el caso Digo yo nada más digo Vamos a reventarnos al buitre Con el escudo de telaraña El iglú Vámonos papá Ah perro aguantó todo Híralo no Se sabe varias el papacito eh Mira me está hablando bien feo wey Me está hablando un pinche viejo asqueroso Una patada Una patada Uy Regresasela 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 un cachotadón wey Eso Venimos justo en la pelona wey Está Está muy cagado Como trataron de adaptar Todo el gameplay Y las animaciones Al traje de la Mary Jane Y ojo eh Porque hay más posibilidades En el juego También Puedes poner un truco Para jugar con el capitán Stacy O bueno eso dice el truco De hecho Creo que es solo un capitán de helicóptero Ejemplo para los jóvenes Y también puedes jugar con Shocker Y no me acuerdo quién más Creo que con los Los secuaces básicos Que te encuentras en el juego ¿Saben qué me viene a la mente? Cuando pienso en En este cheat Me imagino por ejemplo No sé Que el del duende verde Tú jugando con el duende verde Sería un DLC actualmente De unos 10 dólares Porque trae todo O sea es la skin Y aparte los movimientos Y el de Mary Jane Es como esos que te venden En la preventa wey Pero ordena el juego ahora Y tienes la posibilidad De jugar con la skin De MJ wey Vean vean Y acabo de rescatarme A mí misma wey O sea Siento que ese skin Hubiera sido mejor Para el juego Pero igual Y no se la pusieron Porque como trae Mini falda Igual A capullo wey A capullo wey Igual Igual y no se la pusieron Por eso Vamos a tratar de pelear Con el duende verde A ver si somos Si somos posibles Guerreros Suficientemente poderosos Para derrotarlo wey Porque el duende verde En la batalla final Si tenía lo suyo El perro pegaba fuego Pegaba duro wey Mira y aquí bajaba Aquí bajaba El hijo de puta wey Aquí bajaba El hijo de puta Vámonos Vamos a tratar de Sin acercarnos mucho Al combate Cuerpo a cuerpo Porque este duende verde Este duende verde Era culero En el combate Cuerpo a cuerpo Uy Pégale 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 Eres mi Gaia No esperes A que Spider-Man Venga a rescatarte Y verga Verga Necesito ya buscar vida Necesito ya buscar vida Necesito buscar vida Necesito buscar vida Necesito buscar vida Vamos Mary Jane No necesitas que te rescate El hombre araña Tú puedes sola Morra Tú puedes sola Oh hijo Me estresaba Las batallas aéreas De este juego Porque era Primero quítale La vida solita wey Luego quítale La vida roja Casi le damos una patada wey Que mejor forma De hacer justicia Que golpeando a tu captor Tú dale en su puta madre Wey ponle en su puta madre Uy hijo de su máquina Podemos darle Podemos darle Podemos darle Uy Ay Y luego el problema Es que desde ahí No le puedes dar A ver Hijo de puta wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó papá? Ay no 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 Ay 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 Me está horcando wey No es viernes Me está horcando Y no es viernes wey Oh eso mamona No mames Me lo cogí wey Bien banda Enhorabuena Y aquí viene para cerrar el video La mejor parte wey Quien estará debajo de la máscara wey Señor Osborn Señor Osborn ¿Por qué? Tú Le rompiste el corazón a mi hijo Te fuiste con ese Parker Lo dejaste en el altar Maldita No No Mary Jane Sentido arácnido Qué agilidad Qué mujer Siempre pensaba que el Duende Verde Se descalabraba wey Porque nunca entendí Por qué se muere Está bien señor Apaga los frijoles De la estufa Mary Jane Ojo 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 He de decirte algo Yo Lo sé Tigre No tienes que decirlo Y yo soy tu hermana Oh Oye YouTube nos pondrá restricción de edad por esta mamada Esa es mi vida Complicada Parece que ya has terminado Ahora sal fuera a jugar A jugar como yo wey Pues bueno muchachos Esto es el gameplay de Mary Jane en Spider-Man de 2002 Espero les haya gustado Si tienen alguna otra versión extraña de algún videojuego de Spider-Man Que les gustaría que probáramos Con mucho gusto déjenla en los comentarios Y eso sería todo Nos vemos en stream muchachos Porque también si quieren podemos jugar esto en directo Para meter un poquito más profundo El gameplay de Mary Jane en todos nuestros corazones En fin Nos vemos en la siguiente chicos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye